Hola chicas y chicas, ¿cómo están? En el último episodio habíamos quedado donde Candy arrancaba a correr porque se le estaba haciendo tarde. Yo también tengo que apurarme, me regañarán otra vez. Y bueno, ya para completar en esta increíble historia narrada por su triple... Este marbarón, ¿cómo la ven? O sea, el príncipe de la colina. Bueno, muchos después de que Anthony falleció pues ya dejaron de seguir los videos, pero otros se están incorporando porque ahora sigue la parte de Terry. Entonces, pues les agradezco de todo corazón a los que siguen conmigo y créanme, créanme, yo estoy disfrutando de la historia. Y me estoy dando cuenta de las cosas diferentes que hay con respecto al anime. Y eso a mí me parece espectacular porque me estoy dando, después de tantos fanfics y de haber visto el anime, ahora están viendo el manga. Yo no imaginé nunca que iba a leer el manga, pero aquí estamos. Y me encuentro elementos nuevos, elementos tan, ¿cómo le dijera? Tan comunicativos de cierta manera, o sea, tan precisos. Por ejemplo, Candy en el anime le dice a Anthony, Anthony, me gustas por ser Anthony. En cambio en el manga le dice Anthony, yo te amo. Así, o sea, eso es una declaración de amor muy fuerte. Y te amo en el anime, como que no lo dicen, más bien como que me gustas, para ser sutil, porque se supone que son dos jovencitos. Y la palabra te amo es tan fuerte, tan trascendental, tan infinita, tan etcétera, etcétera. Yo también tengo que apurarme. Era la última campana, justo a tiempo, la última campanada. Quizás no, rayos. Candy, Andri. Me gustaría que estuviera sentada antes de la última campanada, ¿entiende? No, ese es el comportamiento que esperaba de una dama. Tendré más cuidado la próxima vez. Candy, tienes hojas pegadas al uniforme. Ups, gracias, gracias, Patricia. Veo que ella aún no ha perdido la costumbre de acostarse en la paja como en el establo. Oh, no. ¿Tú crees? Silencio, hagan silencio. Candy, Andri. Yo digo que tengo suerte de poder respirar el aire de naturaleza, la naturaleza. Silencio, Candice. Le pediré a Candice que me recite la tarea que había que hacer para hoy. Ah. La tarea, ¿eh? Pero, ¿de qué recitación habla? ¿Cómo? Repítame eso y entonces. Hablo de la literatura francesa. Distribuí copias ayer e hice pasar el mensaje de aprendérselo de memoria para hoy. Bueno, no sé de qué recitación habla. ¿Copias? Hermana Clis, nunca recibí ninguna copia ni su mensaje. Lois, ¿fue a ti a quien pedí que repartiera las copias? Sí, hermana Clis. Y recuerdo bien haberle dado una a la señorita Candice White. Oh. Es una tramposa como de costumbre. Candice, venga acá de inmediato. Soy mentirosa. Reflexiona bien sobre lo que has hecho. Soy mentirosa. No soy mentirosa. Candice, Andri, ¿cómo te atreves? No soy una mentirosa y todos en el salón lo saben. Hasta puedo jurarlo ante Dios. Qué osadía. Seguramente es porque es una huérfana. Pero qué actitud. Entiendo, Candice. Te daré las tres copias más tarde. Ven a buscarlas en el salón de profesores. Ahora regresa a tu asiento. Sí, hermana. Apréndetelo de memoria para mañana. Te interrogaré de primera. ¿De acuerdo? Sí, hermana. Profesores. Es la primera vez que tengo una alumna así. ¿Qué trabajo recitar literatura francesa de memoria? No soy muy buena con los idiomas. Le pediré ayuda a Archibald y a Lister. ¡Ups! ¡Qué mal! Pude hacerme daño. ¡Daniel! Dígame, no sabía que pondrías los pies aquí. Y bien, yo tampoco, figúrate. Es desagradable volver a verte. ¿Cómo te atreves? Daniel, no has cambiado mucho. No te has vuelto nada fuerte después de este tiempo. Sucia huérfana. Una huérfana que te venció. Eh, ustedes saben. Es huérfana. Normalmente ella no debería estar aquí. Ella trabajó en nuestra casa en los establos. Ah, bien, en los establos. ¿A mí? ¿Sucia mentirosa? Mira, no está mal. Como potranca. Mmm. He soñado a menudo con tener un caballo así de ustedes, ¿no? Vamos. Haz el sonido de un caballo potranca. Vamos, ponte en cuatro patas. Agárrenla. Me montaré en ella. Déjenme. Suéltame un montón de caretinos. Entonces, vete de la escuela, sucia huérfana. Entonces, mocoso, ¿no te agradan los huérfanos? Vamos. Repite lo que dijiste. Vamos. Atrévete. —Terrence, vamos, di lo que habías dicho, habla cobarde —Oh, ay, pero, socorro, auxilio, vamos, huyamos rápido de aquí —Esta chica no escogió ser huérfana, ¿acaso ella lo buscó? —¿No les parece injusto reprocharle el no tener padres? —Es el nuevo, eh, lárguense, fuera, ¿entienden? Váyanse —Rápido, rápido —Oh, ella no escogió ser huérfana, así que no les pediré, ¿no les parece injusto reprocharle por serlo? —No, ella no escogió ser huérfana, así que no les parece injusto reprocharle por serlo —Terry, tan violentamente, me defendió, me protegió —Espera, ¿qué quieres? —Gracias, yo quería, no hay razón para agradecerme, ya que no lo hice por ti —Oh, en verdad, me repugnan los tipos así, es todo —Ah, bien, ¿por qué me ves así? —¿Quieres hacerme una declaración de amor, señorita Pecosa? —Oh, se acuerda, quiere decir que me ignoró a propósito el otro día —Ah, si quieres vamos al establo, allá nadie nos molestará —No estás mal de la cabeza —Es un alivio, no me gustan las chicas con pecas —Bueno, adiós —Y pensar que le estaba agradeciendo, sinceramente —Rayos —Me llamó Candice White Andry —Y no señorita Pecosa, así que no me llame así —Candice White Andry —Prefiero señorita Pecosa —¿Teodora? —Escoge —Escuche, Terence Granchester —Su padre dijo —Que lo cuidara bien —Pero si tiene una actitud así delante de todo el mundo —No podré defenderlo más —Así que tenga cuidado la próxima vez —Conde Granchester —Es usted un hombre perfecto —Vamos, Seodora —Sólo tienen que expulsarme y así sea un Granchester —Madre superiora, expúlseme —¿Por qué? —Qué chico —Y pensar que me empezaba a parecer simpático —Porque hay un chico así en la escuela disciplinada —Pero es la primera vez que veo a Daniel así —Parecía estar tan asustado —Estaba temblando —Terence —En algunas cosas se pareció un poco a Anthony —No hay muchas chicas —No hay muchas personas que se te parezcan, Anthony —Nadie se parece a ti, Anthony —No hay nadie —Pero ¿dónde puede estar mi príncipe? —América está al otro lado del mar —Tan lejos —Vaya —Una carta de parte de Patty —Candy —Discúlpame por lo de hoy —Tanto por lo del uniforme como de las copias —No tuve valor —Me gustaría mucho ser tan valiente como tú —Patricia —Estoy segura de que podremos ser buenas amigas —Tan lejos —Ahí está la señal —Vamos —Es mi turno —Buenos días Archie soy yo —Ya llegué —Ten cuidado Candy —Ok —Candy —Estás bien Candy —¿No te hiciste daño? —Me asustaste —No podría ser un poco más cuidadosa —No es posible pero —Pondrás cojines la próxima —Allá arriba —Y a Lister —Allá arriba —A Lister —¿Qué te parece mi invento del hombre araña? —A Lister —Aún nadie había soñado caminar en el techo —Me avergüenzo por él —De todas maneras tú Archie —Afortunadamente la cama está justo abajo —Debe faltarle un poco de fuerza —Pero es un éxito al 70% —No es así Candy —Decir que él es mi hermano —Sí —Y tú —Puedes intentar esas cosas —Me siento muy bien con ellos —Me recuerda a los buenos momentos en Lidwood —Si Anthony estuviera aquí —Si tan solo Anthony estuviera aquí —A Lister lo tiene en su corazón —A Archibald también tiene su nombre en el corazón —Pero yo —Ya nadie dice el nombre de Anthony —Candy —¿No quieres un chocolate? —¿Dónde los tenías escondidos Archie? —El secreto es uno —Este es uno de mis puntos fuertes —¿Mmm? —Nos permiten comer dulces —No nos permiten comer dulces —Realmente es un infierno —Si te ven aquí Candy —Te meterán en la celda —¿Una celda? —¿En serio? —No lo sabías —Está al fondo del jardín —Así que ten cuidado —No hay problema —No te preocupes por mí —Puras molestias —Desde que llegamos —Ah —Pero también algunas buenas noticias, ¿no? —Sí, ¿cómo qué? —Como por ejemplo —Annie Brinkton —Annie —Aleicester —Annie —¿Qué hay con Annie? —Va a venir para acá —Mamá me... —Me gustaría tanto ir a la escuela de Archie —Por favor, mamá —Di que estás de acuerdo en dejarme ir —Detente, Alistair —Te golpearé —Annie va a venir, Annie —Annie —Pero hay que admitir que Annie está muy enamorada de ti —Si te siguió hasta acá —Cállate de inmediato —No es por mí —Sino por su padre que siempre quiere competir con la familia Andri —¿Con la familia Andri? —De hecho creo que ya ha visto antes a esa chica —Dime Archie —Annie sabe que estoy aquí —No, no lo creo —¿Por qué? —Eh, por nada —Annie, tengo tantas ganas de volver a verte —Pero, ¿tú acaso estarás contenta de volver a verme? —¿Acaso podremos abrazarnos? —¿Qué pensará cuando se entere que me convertí en una Andri? —¿Qué? —Ah, ah —Las inspecciones, rápido —Las inspecciones —Las hermanas las hacen de vez en cuando —Para que nunca —Nunca pensé que sería esta noche —Estamos perdidos —Si te ven me... —Métete rápido debajo de la cama —¿Dónde? —Cataplén —Cataplén —Debajo de la cama —Ven por aquí, Candice —Perdón, ¿dónde me escondo? —Rápido —Madre superiora —Grey —Alester Corwell —Archivar Corwell —¿Qué hacen aún despiertos a esta hora? —Duérmanse —Sí, madre —Ya pasó hace rato la hora de apagar las luces —De hecho, estábamos comparando cómo se ve la luna en Londres —En cómo se ve en Estados Unidos —En ese caso entiendo —No los ansias leer —Las reglas, dije —Y cuidadito con contradecirme sin vergüenzas —Me que trefes —Sí, madre, muchas gracias —Seremos muy buenos —Oh, entonces —Buenas noches —Que la luz está muy costosa —Espero que cuando —que cada día haya llegado bien a su habitación —Uf, aparentemente no hubo inspección o de las chicas —Debo admitir que esto me ayudó —Tuve miedo, pero me encanta cómo se siente después de tener una aventura así —Rayos, lo había olvidado —Tengo que aprenderme esto para mañana —Además, ya es muy tarde para pedirle ayuda a Lister y Archibald —Sólo que me da —Hacerlo yo misma —Annie vendrá pronto —Candy —Candy —No quiero separarme de ti, Candy —Nunca te olvidaré, Candy —Adiós, Candy —No quiero que mis amigos sepan que estuve en un orfanato —Y fue ese día cuando conocí a mi príncipe de la colina —Pero aún así te quiero, Annie —Estoy segura de que en el fondo —No has cambiado —Aún atesoro la cinta que dejaste en el establo —Annie —Tengo tantas cosas —Que contarte —Tantas ganas de volver a verte —Tengo que ocuparme del presente —No tengo que pensar en nada —Que no sea poesía —Poesía, poesía —Poesía —Rayos, me equivoqué —Me quedé dormida —Trabajé mucho y estoy contenta conmigo misma —Buenos días pájaros de Londres —Si van a los Estados Unidos —Díganle a todos en la casa Pony que Candy está bien —Espero que vaya igual de bien mi recitación —Estoy segura de que sí —Oh, Terry —Se parece —A como estaba cuando lo vi en el barco —Se parece mucho a Anthony de espaldas —Terry se veía tan triste —¿Qué esconderá detrás de esa apariencia triste? —Buenos días, Candy —Buenos días, Candy —Después de todo quizás esta escuela no esté tan mal —Rayos, empiezo a tener sueño —Espera aguantar hasta la clase del hermanáclis del mediodía —Buenos días, Candy —Trabajaste mucho —Pareces tener mucha confianza —Por supuesto —Ya quiero que sea mediodía —Si tienes tanta confianza —¿Quieres hacer una apuesta? —Si cometes un solo error —Tendrás que hacer lo que digamos —De acuerdo —Es una buena idea —Claro que estoy segura de que no tendrás errores —De acuerdo —Pero a cambio harán lo que yo diga —Si logro sin fallas —No quiero hacer una promesa unilateral —Entiendo —Acepto la apuesta —No te preocupes, Lois —Ella habla mucho —Pero Candy —Candy —Patty —¿Estás segura? —A hacer una apuesta, sí —Entonces hasta el mediodía, Candy —Jejeje —No te preocupes Pasé toda la noche aprendiéndomelo —Y tengo mucha confianza en mí misma —Buena suerte, Candy —Gracias, no te preocupes —Pero después de todo —Si tengo un error —Ellas me molestarán aún más —Tendré que repasar de nuevo en la hora del desayuno —Hola, Candy —¿Quieres venir a venir al laboratorio? —Archie —¿Y a Lister? —¿Dónde está? —¿Dónde está Lister? —Está en el laboratorio —Está fabricando un timbre —que conectará tu habitación con la nuestra —¡Qué buena idea! —Pero no puedo ir, ahora tengo que ir a la falsa colina de Pony —¿Qué es eso? —¿Esa? —La falsa colina de Pony es típico de Candy —Ese es en la casa Andrigo —Aquí siempre serás la misma —Es el patio detrás de la escuela —se parece a mi colina —Tengo que ir allá —Está muy lindo aquí —Además no se ve la escuela ni el internado —Bueno, la vida comienza —Aunque... —¿Eh? —Un incendio —Agua rápido —Agua —Agua —¿Qué tienes, señorita Tarzan Pánico? —¿Cómo que señorita Tarzan? —¿Eh? —Oh, así que eres tú —¿Tú estás fumando cigarrillos acá? —No tienes por qué gritar tan alto —Si quieres pedirme, toma —No pongas esa cara —hace resaltar tus pecas —Es chistoso cuando mueves la nariz —también se mueven las pecas, señorita Pecosa —Estás mal de la cabeza, ¿no es así? —Oh, deja de llamarme señorita Pecosa —granuja —Si no quieres que te llame así, entonces tendré que llamarte —Señorita Tarzan —¿Pero por qué me llamas Tarzan después de todo? —En la noche, una cuerda blanca está barrada en una rama —y una mona atraviesa el bosque —¡Ja, ja, ja, ja! —¡Oh! —Debió haber visto cuando fui a buscar al Easter y Archival —Señorita Pecosa —Señorita Tarzan —No suena muy bien, ¿qué tal si te llamo? —Tarzan Pecosa —¡Ja, ja, ja! —¿Qué es eso, ese hombre? —¿Es tu nombre? —Me llamó Candice White Andry —Me basta con ese nombre, ¿entiendes? —Candice White Andry —No es necesario repetirlo, Tarzan Pecosa —¡Ay! —¡Eso ahí! —Je, je, je —Está sonando la campana —¿Pero no vas a clase? —¿Verdad? —No revisé —Si me equivoco, será tu culpa —Oh, vaya —Bueno, el poema empieza por... —Me has entendido, mi nombre es Candice White Andry —Y este lugar se llama la Falsa Colina de Pony —Y es mi sector —Y te prohíbo fumar aquí —Y deberías ir a clase —¿Entendiste? —Ella se atreve a decirme qué hacer —La Falsa Colina de Pony —Es mi sector —¿Sabes cuánto tiempo llevo en esta escuela, Candy? —La clase de la hermana —Cliss, tengo que llegar a... —Antes de que suene la última campanada —Ah, a través —Llego tarde —Uf, a salvo —Aquí está tu salón —Oh, silencio —Llegué tarde porque les traje a una nueva compañera —Buenos días, me llamo Annie Brinkton —Y vengo de Estados Unidos —¿Sabías que dos de sus compañeras también vienen a Estados Unidos? —Elisa Ligan, Candice White —Andy, levántense —Candice White —Candice Andry —Candy —Annie —Así que tú eres la chica que fue adoptada por la familia Andry —Así que tú eres la chica de la cual hablaba tan a menudo mi madre que vive con Archie —Annie no esperaba, no esperaba volver a verte tan pronto —Ustedes —Dos, cuídenla bien —Sí, hermana —Por favor, hermana Cliss —Déjeme sentarme al lado de Elisa, además —Yo la conozco —Annie —Annie me está evitando —Veo que hay un asiento libre al lado de Candice —Vaya, tómelo —Oh, no le agradó volver a verme —La vecina de Elisa es —Hermana, ¿puedo sentarme al lado de Candice? —Hermana, haremos lo mejor que podamos para que la señorita Annie se acostumbre rápido a nuestra escuela —Es una promesa —¿Qué tienes, Candice? —Gracias por venir a sentarte a mi lado —Muchas gracias, Patty, me alegro mucho —Cuenta —Un poco de retardo empieza —Empezamos la clase ya tarde —Candice —Su recitación —No es nada —Sí —Cálmate, cálmate, Candy, cálmate —Poema de Lois —Rabais —No es vivons, nos morons, alors, que nos abonseu —Su voz tiembla —Claro que no, es el acento del campo —Discúlpame, no puedo sentarme a tu lado, tengo tanto miedo de dirigirte la palabra sin llamar la atención —Pero nunca imaginé que estarías aquí y que te habías vuelto una Andri —Candy —Muy bien, Candice —El acento aún no está muy bien, pero reconozco que trabajaste mucho —Gracias, hermana Cliz —Hmmm —Bla, bla, bla —Gracias —Gracias Es amable de tu parte venir a verme para cumplir nuestra promesa Elisa Pero que es ese acento Es verdad, es el acento de la gente que viene del campo Ya no hay promesa ni apuesta Entonces no es francés para nada Es molesto si adquiere el acento del campo al salir del cuchitril pony Bueno, de acuerdo Anularemos la apuesta como tú quieras Elisa, tengo ganas de escucharte hablar francés Debes tener un acento muy bello Está cerca del campo, pero es un lugar maravilloso, recuerden eso Y no es cuchitril pony, sino la casa pony Hola Candy, te estaba buscando Vamos al salón de la tía Elroy Nos mandó regalos y... Nos mandó regalos a todos, con Annie Pero para mí también Por supuesto, sobre todo porque Archie y yo somos Corwell Elisa de la familia Ligan y tú eres la única que lleva de verdad el apellido Andri Archie ya estaba con su bella Annie Tenemos la autorización de la madre superiora para usar el salón Oh Oh Candy Ven Entra Te esperábamos Annie Esa es Candy De la que te hablaba Ella fue cuidadora del establo en nuestra casa ¿Te acuerdas? Sí, estábamos en el mismo salón Buenos días, llámame Candice Buenos días, Candy Yo soy Annie Vamos Annie Muéstranos los regalos de la tía Elroy Este es para Lister Este es para Archie Annie, es solo que tienes miedo, no es así Annie, estoy segura que en el fondo no has cambiado Y para Elisa y Daniel Eso es todo lo que hay ¿Y el regalo de Candy y Annie? No lo sé, ella no me lo entregó Es normal, aunque ella tenga el apellido Andri, en realidad no es parte de la familia Así es, además, que la tía Elroy nunca la aceptó como tal Daniel, Elisa, pero ustedes saben que el tío William Candy Te daré la mitad de mi regalo De acuerdo, yo también Veamos qué es Un telescopio No lo puedo partir en dos Oh, desafortunadamente, yo tampoco Es una pijama Es una promesa, tomaré las dos mitades Bien, lo haremos Así es, mucha Prefieres la parte de la cual se ve más grande o la que se ve más pequeña Yo te daré las mangas Y podrás hacer la parte de abajo con una pijama La parte de abajo de una pijama, de acuerdo Por supuesto que no Estaba bromeando Te daré toda, aunque te quede muy grande Archie, no soy mucho más pequeña que tú Archie, Candy Archie y Candy se llevan bien Así es, Archie Parece interesarse mucho por Candy Hoy también es así, pero los demás días están siempre juntos Oh, no Bueno, regresaremos a nuestras habitaciones Adiós Esos dos nunca han cambiado Nunca abren un regalo delante de alguien Es verdad, qué par de egoístas Yo también regresaré a mi habitación No me siento muy bien Ella debe estar muy cansada por el viaje acompañada Acompáñala, Archie Sí, tiene razón Ana, y pensé que podríamos llevarnos bien fingiendo Que nos acabamos de hacer amigos Pero ahora parece que ya no es posible ¿Cómo te sientes, Annie? Un poco mejor Él está enamorado de ella Pero... Pero... Archie, espera Por favor, podrías caminar más lento Lo siento, ¿quieres ir a la enfermería? Toma algún medicamento y descansa Gracias, pero estaré bien Entonces toma mi brazo para que no te caigas Estoy aquí Archie, te amo Dime que no estás enamorado de Candy Podemos caminar así porque estás enferma Pero si no ¿Sabías que el reglamento es muy estricto con estas cosas? Sí, pero mi madre me dijo que esta es una escuela muy buena Para convertirse en una buena esposa y madre de familia Pero tú no necesitas ir a la escuela para eso Eres muy amable, Archie Gracias Annie, tengo que pedirte un favor Me encantaría que te hicieras amiga de Candy Esa chica viene de un orfanato Pero nunca le da vergüenza decirlo Es tan vivaz, tan amable Candy Pero el Iceda en él siempre la molestan Me gustaría mucho que te llevaras bien con ella ¿Cuento contigo? Annie ¿Qué tienes? Estoy muy cansada Discúlpame Archie Aunque te amo tanto, tanto ¿Por qué no entiendes lo que siento por ti? Me encantaría que te hicieras amiga de Candy Ella viene del orfanato Es muy encantadora Archie no puedo No puedo ser amiga de ella Candy no ha cambiado Siempre tan vivaz, sonriente Y siempre amada por todos Han pasado tantas cosas hoy Estoy muy cansada Pero sin embargo No logro dormir Annie está enamorada de Archie La fiesta en la casa de los Ligan Y hoy vino a Londres para volver a verlo Hacen linda pareja Me gustaría mucho que Annie fuera feliz ¿Ah? Terry Terry, pero ¿Por qué estás? Así que es la habitación de la señorita Tarzan Pecoso El señor Debió equivocarse de habitación Sangre Que pasará en el siguiente episodio de esta maravillosa historia Descúbralo en el único canal de El Príncipe de la Colina Como la ven Dios me las bendiga Y ya mostré mi Dios mío Tecúbralo en el último canal de El Príncipe de la Colina